¡Mágico! Tampoco cuando la lluvia lo arrolla Lo picanteó con el... ¿No? Yo verga Yo no sabía que ponía verga ahí Sí, yo tampoco, yo tampoco Mirá, está lloviendo en el estudio Muy bueno, qué lindo, qué lindo Pero bueno, che, vino Alejandro Persia Sí Che, te digo una cosa, lo bien que paga la pop Es impresionante ¿Cómo viaja nuestro equipo? Primero volvió en primera Sí, obvio Se fue en Noe, se fue hace poco a Mendoza A Mendoza Sí, Romerístico vino de Puerto Madryn Sí Ahora Persia se fue a Mendoza también Sí Qué bárbaro, cómo, qué bien garpa Después no vayan a pedir aumento allá Lo bien que cobramos acá Es impresionante ¿Qué no? No, parece que no Vení Persia, contanos porque Romerístico hizo una reseña de su viaje a... Ah, sí A Puerto Madryn Habló, porque tenemos un segmento de turismo Donde estimulamos a la gente a que viaje por el país Sí Ahí está viendo a Alejandro Persia, vení Fuerte el aplauso Además me necesitas en la mesa porque... No Desierto No, pero pará, Romerístico ayer estábamos todos y Romerístico vino también el otro día a parar de su hermoso viaje a... Ah, ¿qué trajiste? Perdón Me lo olvidé en mi casa El lunes lo traigo ¿Qué era? Caja de chocolates Yo traje también chocolates el lunes, ¿eh? Bien, bien Pero no vino ni vos ni comerís Y bueno, no llegó nada De acá, el viernes, el lunes al viernes ¿Chocolate de dónde? Del free shop Pero de... Ah Del free shop, sí Que vaya a buscar chocolate de Paraguay ¿Dónde fue Paraguay? Estuve en Paraguay, sí, sí, sí Paraguay es uno de los chocolates más ricos Le compite con Suiza Le compite a Suiza Le compite a Suiza Codo a codo Bueno, fuiste a Mendoza Sí ¿Qué lugares de Mendoza? La ciudad de Mendoza Y Potrerillos Que está al pie de la cordillera Que es hermoso Yo ya conocía, quería volver Qué lindo Y es espectacular Espectacular el clima y el paisaje Y la tierra del sol y buen vino El buen vino ¿Tuviste con Pamela? ¿Con Pamela David? No la vi No, no Claro ¿Por qué es raro? Porque vive en Mendoza con Daniel Vila No, vive acá Bueno, bueno, pero van seguido Claro ¿Lo viste a Daniel? Tampoco me lo crucé Hola Daniel Hola Daniel Lo busqué, pero no, no No lo encontré Contame, ¿tomaste mucho vino? ¿Qué vino tomaste? Yo no tanto porque no soy muy del vino Ajá Mi novia más Hubiese sido a Brasil Entonces tomaste el beso Sí Pero sí Hicimos así, recorrido bodegas y demás ¿Recomendás el viaje? Totalmente Sí ¿De 1 a 10? 10 10 Bien Sí, además está bueno para una escapada ¿Garcharon? Sí, también Bien, bien, bien ¿Lo hicieron en una terma? No Porque están las termas de Cacheuta Y ahí va mucha gente en Cacheuta Fuimos, fuimos Un telo Es un telo Es un telo Aparte te hace bien para no seguir Cacheuta Yo estuve en Cacheuta La tierra de las putas No, no Pero estuviste manteniendo relaciones No, no, no No, porque fui con Pachu Con Freddy No, no Pachu no le gusta la terma Le da mucho calor No, no, no Tiene piletas frías Y algunas hirviendo Hirviendo, sí, claro Y algunas que están mejor Y te podés untar con No, no A mí me da que mea mucho en las termas Y por eso se mantiene la temperatura Mucha gente grande Que no controla el filter Pero sí, sí, sí Mantiene la temperatura Es como las piletas de los niños Están todas meadas Tenés que entrar Las piletas de los niños Están todas meadas Y a los viejos también Porque viste que los viejos Cuando son viejos Se convierten en niños Pero yo fui a tu pileta Tu pileta también está media meada Pero la meo yo Desde el trampolín Ah, ah Esa es otra cosa Bueno, eso es para Es champagne, chicos Champagne No, a la terma tenés que entrar Relajarte Y te podés encontrar cualquier cosa Pero bueno Relájate Es lo que hay ¿Qué significa cualquier cosa? Meo, por ejemplo Meo Pero creo que no No li nada raro Pará, yo también fui A los barros de Cacheuta Había barro ¿Y? ¿Va a haber llovido? No, no, boludo Pero barro así Ah Termal Para untarse Sí, nos pusimos Toda la cara Tenemos fotos Todo, está buenísima Sobre el troco del pene También sobre el troco del pene Yo me saqué fotos Pero no quedan bien Después cuando la mostrán No, bueno Pero estamos con todas las cosas En la cara, está bien Está bueno el lugar Lo único que había mucha gente Mucho contingente Loli, mucha gente había Sí, sí, sí Hay mucha gente Claro Bueno, pero pará Tiene que ver con el previaje Que también Si bien se venció Mucho chileno Que están cerca Mucho uruguayo Poca gente Mucha gente Sí, sí, sí En Mendoza en general Estés donde estés Brasileños por todos lados Claro, y aparte Está tan caro Que la gente no va afuera Se queda en el país Y está barato para los que Y está barato para afuera, chico El peso barato Bueno Lleno de brasileños Qué bárbaro ¿Aprendiste algo de portugués? No, no, no No hubo tiempo El chileno es simpático Para contigo, ¿no? No, no tuve relación Sí No, no, no te digo Que te haya agarrado un chileno Te digo si charlaron un rato Tampoco estoy tan seguro Que fuesen chilenos Porque los mendocinos Hablan chileno Qué acusación No, no Hablan muy parecido Lo que acabas de decir Hablan muy parecido Mi mujer es mendocina Lo que acabas de decir Adolante Granina Bernasi Es un insulto Tuve un quilombo Cuando dijo que Jujuy Era casi Bolivia Vos dijiste que Chile Era casi Mendoza Mendoza es casi Chile Peor Mendoza es casi Chile Conviven, digamos Están muy cerca Pero hay mucha pica Mucha pica No, pero así había contingente De chilenos De gente grande Chicos también Se fue a Chile Como es de familia comunista Hay que respetar Al chileno Que viene a gastar plata Al país Ese sí A cualquiera No, no, no No a cualquiera A cualquiera Sí, a cualquiera El chileno de Chile Si te maltrata No hay que permitirlo Y que el uruguayo tampoco No hay que permitir Que te maltrate nadie Pero el uruguayo es distinto A mí me maltrató Una paraguaya Te maltrata Y te da un mate Me maltrató Una paraguaya Mata la mierda Sí, menos mal Menos mal Que vos sos un tipo dulce Me maté La concha de su madre Me maltrató Una paraguaya ¿Sabes cómo me maté la mierda? Qué feo Empezó al mal de mi país En Argentina Cuando fue Ah, bueno, te enteraste Tuvimos quilombos Con los vuelos También de vuelta Bueno, después lo cuento Me enteré de los quilombos Pero no, no Bueno No, no, y nada Y nos volvimos para el Pórdova Empezó al mal del país Empezó al mal del país Que los argentinos son así Por eso les va como les va Porque nunca protestan ¿Quién? Cuando el vuelo Recapitulo Sí Cuando íbamos para Paraguay El vuelo no pudo aterrizar en Paraguay Y entonces volvimos para Argentina Entonces estuvimos toda la noche en el aeropuerto De las 10 de la noche Hasta las 2 de la tarde Que salió vuelo Mandaste unos audios hermosos Hermosos Estoy en Aeroparque de nuevo Bueno, ahí está En ese quilombo mal dormido y todo Una señora grande 60 años Paraguaya Empezó a hablar mal de nuestro país Empezó a decir Que por eso les va como les va A los gritos Sí Para que todos te escuchen Están mal estando en nuestro país ¿Por qué el recto no reaccionó? Porque tenía razón la señora Porque no reaccionamos para nada Porque no Porque sí ¿Pero qué ibas a hacer en ese caso? No, yo dije Yo es climático No puedo aterrizar No, pero usted tiene que protestar Es más, voy a averiguar A ver dónde puedo hacer un juicio Yo la dije a Falopera Más o menos Sí, tenés razón Martín Al fin le acertaste ¿Por qué? Porque sabes que es lo peor que tenía razón Pero a mí no me gusta ¿Viste cuando dos hermanos se pelean entre ellos Pero cuando uno lo da afuera Se defienden? Bueno, acá lo mismo ¿Pero por qué en este caso tenía razón Si era un tema climático? No, porque esta cosa de que No, para mí Lo que tiene razón es que Los argentinos somos un pueblo tranquilo Por muchas cosas Acordate que en Francia Si me pongo el ejemplo En Francia le aumentan la nafta Medio euro Y le rompen todo Acá nosotros No se aumentan el IVA No se aumentan la nafta No se aumentan la luna No se aumentan el COD Y seguimos acá tranquilos Aparece el yate de Ingerrán No pasa nada Aparecen los bolsos No pasa nada Macri trae una deuda No sé qué No pasa nada En eso tiene razón Somos muy tranquilos Otros pueblos Por mucho menos Hubiesen hecho un escándalo En eso tiene razón Nada más Pero en este caso puntual No, no No tiene razón Por eso me enojé Porque seguía los gritos Estaba esperando Que alguien la pute de la señora ¿Y quién fue? Yo La concha de tu madre Así más o menos Le dije ¿Te diste cuenta que te conocía? No, no Ni me interesó Yo hay momentos que no me interesa No, pero te das cuenta No, no Creo que no ¿No te dijo vos Que hablás en radio y televisión? No, no No, no me dijo No, no No, no me dijo No, pero me dio mucha ronca Porque habló muy mal de mi país Y le dije ¿A qué viene entonces? ¿A qué viene? ¿A qué viene a mi país Si no tanto le molesta? ¿Era turista? Supongo que sí No sabemos No sé ¿Cómo así? ¿Era paraguaya? Sí, sí ¿Y no venía de Argentina a Paraguay? ¿De qué cuadro era la señora? De Cerro Como turista Y acá Y acá de Banfield No de Deportivo Paraguay No, no, no Le hiciste el chivo en el aeropuerto Tipo, escuchen en la radio Sí Es que no hace falta porque todos escuchaban la radio Es más, en el avión se escuchaba la radio Es más, la señora escuchaba la radio Claro, sí, sí, sí En Mendoza todo Mendoza se escucha Toda la radio ¿Te reconocieron en Mendoza? Sí El que trabaja con Narvili El otro judío del grupo Bueno, gracias, eh Muy amable ¿Qué rico los chocolates? El lunes, el lunes No, a todos los que vienen de vacaciones se lo olvidan No, no desarmé la mochila ¿Cuándo viniste? ¿Hoy o ayer? Piel y hueso Miren lo que es, chicos Es piel y hueso Siempre fue piel y hueso Dos ojeras hundidas Qué bien que está Anita Anita Macaroni Le mandamos un beso Están saludando a Anita Macaroni Dos paraguas Que se vaya a la concha Dos paraguas, uno arriba del otro Muy Anita Macaroni ¿Dos paraguas? Sí Como José Como vos Tienes dos paraguas Ivana, vos en tu casa tenías dos paraguas también Sí ¿Quién es Taylor Swift que anda con dos paraguas? Ivana, ¿tienes? Tienes razón Yo en mi casa no tengo paraguas Sí, tenés dos No tenía Si una no se fue y la otra volvió No, es que despectí No, no No, no Qué barbaridad No, no No tengo parada Así no No, así no Así no No se dice eso ¿Qué les iba a decir? Ah, ¿vieron el video de Luciano Castro mandando los dedos a Florvinia? ¿No vieron? ¿A dónde viste eso? ¿No viste el video? ¿Tienes los ojos inyectados en sangre, boludo? ¿Qué estás viendo? ¿A dónde? ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No lo vieron ustedes el video que le están mandando los dedos? Uy, ¿en qué estado llegó? Sí, bueno, viene Se habrá mojado un poco Mi amor Hola, mi vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Uy, toda hecha mierda llegó El salchillón empapado Mi amor ¡Feliz cumpleaños, hermoso! Es el momento que se sacan los zapatos ¡Estás hecha mierda! No, es que se me rompió el paraguas viniendo para acá Le hubieras pedido uno a Anita Macaroni que tenía dos en uno ¡Ay, qué divina! No, no me di cuenta ¿Qué, pero qué lástima? ¿Eso fue comprar paraguas de oferta de 10 pesos? Eso, qué paraguas de 10 pesos No hablamos acá Compraste el más barato cuando compraste Pero ese no fue el que se me rompió Chicos, estoy empapada No había taxis encima ¡No! Creo que en el auto tengo una remera negra para prestarte Muy linda remera De Rock and Films Escuchaste que te dije Tengo en el auto una remera negra Estás muy mojada Ah, no te preocupes Nunca estuve tan... Igual, yo digo El amor que le tengo a este programa ¿Por qué? Porque mirá cómo estoy Y estaba para quedarse Ah, bueno Esto es tu trabajo Pero acá también Es tu trabajo, boluda No por el amor Pero pará, acá también Nosotros tenemos la misma gana que vos ¿Por qué te pensás? Que yo me voy a ganar de venir, boluda Bueno, pero me banqué Si te vas a dar ayuda Pará, estamos todos acá O sea, la única Pero para que tiene amor con el programa somos Y sí, porque me acabo de caer mojada Pero, bueno, mudate acá Viniste demasiado mojada ¿En qué viniste? ¿En bidet? No había taxis O en bañadera No sé Bueno, bueno No había taxi Después no sé qué Es que los taxistas Que no hay clientes No, no había taxi No, pero es lógico Cuando hay lluvia Hay escasez de taxi Todos se acuerdan Que quieren un taxi Claro Es como cuando salen sol Y ahí, ¿sabes qué hacen? No le paran Un regalo a todo el equipo Ay, qué lindo Es hermoso En este momento Le están regalando algo A Noe Padrón Espera, espera, que lo vean en YouTube Entren a YouTube Porque es un momento muy lindo Es muy lindo Ojalá que sea una vida Ojalá que sea una vida No, bueno No creo, eh No se vende en bolsa Todavía Si llega a ser una remera Bueno Que se la cambie Para la cámara, ¿no? No me diga que es una remera nueva Es un día ideal, eh Señoras, señores Por eso tiene amor este programa Vino toda mojada Noe Padrón Y la producción Le está regalando En este momento Una remera Totalmente seca Que dice Mira qué bonita Pobre de mierda Anda a la concha de tu madre Me parece que no dice eso ¿No? ¿Qué dice? Le da bien No, muy linda A ver qué dice No se sabe qué dice John 40 Joseph Fuss Es de John Fuss Es de John Fuss Es de John Fuss Mirá qué bárbaro Que se la cambie adelante De nosotros Anda al baño Si quieres a cambiársela Que se la cambie adelante De nosotros ¿Quién podía decir eso de todos? No, igual la remera Que tengo acostada Hay gente que está Acostada mirando el programa Por YouTube Anda a cambiarte si querés al baño Ponete la remera seca Igual Porque te vas a enfermar Mi amor Te digo algo No, la remera está seca Entonces devolví la remera Devolví la remera Sacásela Sacásela La mía está más mojada Tomátela Sí, sacásela No, me gustó la remera Qué barba Le da una remera Yo llegué más mojado que ella Que viene de enfrente Chicos ¿Qué van a hacer las de Swifties? Se van a mojar Sí Mientras que no se morge Taylor Que la unión que importa Por lo demás Ya están mojadas Porque están desde hace seis meses Esperando ahí Igual pusieron guardavidas ahora Igual hubo un comunicado Que dice Que se retrasa Se retrasa La entrada era a las 16 Sí Se posterga O sea, se atrasa Y pero lo mismo Porque el tipo que está ahí Ya está mojándose Por la parte a las tres de la tarde Hiciste el comunicado Y la gente que entra a las cuatro Generalmente sale a las dos de la casa Bueno 18 Salvo que vive Núñez Bueno, yo recién vi unas chicas Que claramente tenían el número 13 en la mano Subiendo al subte El número El piloto todo El número 13 Que es el característico de Taylor Swift De Taylor Swift Ah Y de la Zeta Sí Y dicen que No se va a suspender A menos que sea eléctrica La tormenta A la hora del show Ahí te desvían Ahí sí Pero eso para proteger a Taylor No se crea que es para protegerlos a ustedes Es para protegerla a ella No, ahora el tema Cuando hay tormenta eléctrica Se separa cualquier tipo de evento Ya sea deportivo O musical Sí, sí Al pedo Y si no preguntar al hincha Al utilero de Racing ¿Qué le pasó? Murió un rayo No me acuerdo ¿Cuándo? En Racing estaba haciendo una pretemporada Si yo mal no recuerdo En Cardales o por ahí Miró Y hubo una tormenta eléctrica Y le cayó un rayo a uno de sus utileros Que falleció ahí, obviamente No Pero Si digo mentiras Que me parta un rayo No Le cayó de cabeza No, no Pero viste esa frase esta Sabía que era muy mentiroso Tremendo Lo dijo y se murió Le pasó Escuchame ¿Cómo estás toda mojadita? No Mojada Mojadita Vos incentivás también Vos pajero viejo Hay mucha gente que hoy está mirando el programa desde la cama Atención, atención, atención La gente que está viendo Ten está diciendo que todavía no se ven las puertas Y los fanáticos esperan la tormenta Pero Baja la tormenta Pero están decidiendo Si suspenden el show Es muy probable que suspenden el show De Taylor Swift Vamos a ver qué pasa Vamos a mantener al tanto Porque seguro que hay mucha gente fanática de Taylor Swift Que nos está escuchando en este momento No creo No creo Si los fanáticos de Taylor Swift Ya deben estar en el show Sí O deben escuchar Disney No creo que escuchen Vale, vale No, pero están mejorando Miré Ah, no entiendo No está el obelisco No, no está Chicos, se robaron el obelisco Se lo robaron No, robaron hasta el obelisco No se ve el obelisco Impresionante Pero bueno Vamos a estar manteniendo Nosotros al tanto Bueno, vuelvo al tema ¿No vieron la mano de Luciano Castro Entrando en el pantalón de Flor Viña De abajo? Quiero saber Cruzarlo Sí No, cruzarlo De dónde Esperá Pero dale a Juan Cruz Claro ¿Dónde? Se haremos quilombo Pero no Debate nacional Además No van a hablar mi ley y más El próximo domingo ¿Qué pasó? Estábamos trabajando Pero qué ¿Qué pasó? Ay, perdón ¿Dónde salió el material ese? De todos lados De todos lados ¿Estaban desnudos? No, no Estaban como en el baño Y se ve que se les ¿Pero quién lo firmó dentro del baño? Se ve que se les coló la foto Y el dedo, ¿no? Se les coló todo ¿Y quién subió eso? Lo subió, no sé Ella, ella, Flor Viña Lo subió Ah, bueno Sí, lo subió Entonces le pasó nada Pero después lo borró Lo borró Porque se dio vergüenza Me gustó el comentario ¿Qué pasó, José? Y no sé Le escribí la situación Y le está matando Mantiendo el dedo Por abajo Qué sé yo Esperá que lo estoy buscando A ver si aparece Ahí tenés que Ahí tenés que tuitear Nada Pasando el día Con mi papito ¿No? Un poquito fuerte Un poquito fuerte ¿Por qué? Esperá más Porque le decís un papito A tu pareja No tienen tanto, chicos Para esto Bueno No lo estoy contando Porque no No lo inventaste Luciano Castro ¿Cómo lo vi inventaste? Que tiene un físico trabajado Sí, muy trabajado Bueno, y ella también Consume mucho huevo Así que dos, tres yemas Le debe haber Le debe haber Me debe haber convidado Más que un plato ¿No lo vieron en serio, chicos? Es muy fuerte la imagen Ve a buscar, ve a buscar Ángel Estebrito seguro Que lo tuiteó Seguro Amalo, que salga al aire No, no Esperá Escribile a Susana En Rocasalgo Susana tiene que saber Escribile a Susana Mandale un audio Por todo le escribimos A Susana Claro, mandale a ver Qué opina Es una vieja falopera No, Martín Por el amor de Perón ¿Cómo decís eso? No, eso está grabado Lo hice para una película Hay que tener mucho cuidado Con las selfies Y las fotos que uno se saca En el baño Mientras se ponen En el espejo Porque salen cosas atrás Pero un tal ¿Cómo lo avisaste a Juan José? Tuiteó, boludo Te lo voy a mostrar Es impresionante El dedo no manda ¿A qué hora lo viste? En todo momento En todo momento En todo momento En todo lugar Mira Acá Mirá El dedo Te voy a colar Ah, no Pero no se ve nada No ¿Pero vos qué querías ver? ¿La Cheycon, boludo? Eso es una broma No, no 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 es nada Che Bueno ¿Qué estás haciendo así? ¿Por qué haciste así? ¿Por qué haciste así? Para ver En el video Ah, tiene movimiento Mirá, mirá, claro Mirá Mirá Bueno, sé que él está Sacando las manos Ahora empieza otra historia después Venga, está sacando Las manos por debajo de la pollera Sí, le estaba haciendo el dobladillo a la pollera ¿Puedo ir adentro? Claro Si le mete para adentro Lo va a hacer para afuera la pollera Puede ser una picazón No le sacás nunca los piojos a los nenes Pero sí Qué comparación un poco diferente Sí No lo detiendan más Bueno, no hablo más, chicos No, no, no Dice que lo defendieron mucho las chicas de Paraguay a Luciano Castro después de ese video Pero, ¿qué pasó? ¿Se armó quilombo porque...? Ah, se armó quilombo porque se armó quilombo por todo Acá el debate es si está bien el video, no está mal para que lo publican La intimidad, si necesario Para mí que hagan lo que quieran Sí, para eso se instalan Sí, pero Digo, hacé lo que quieras Pero no hay necesidad de publicarlo Por eso digo que como están los dos sonriendo Y mirando a cámara Me parece que es como medio una broma Es que capaz les gusta Hay parejas a las que les gusta calentar Claro Qué lindo Como Zulma y Beto Zulma y Beto El comandante y vos No La cara de Martín, chicos Es hermoso La cara de los paseros Es terrible Vamos a arrancar el programa, entonces mejor Sí Pon las dudas Señores, 11-6-4-0-4-0-1-5 Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde Este día lluvioso Los llevamos a los aires Uy, temón ¿Se suspenderá? ¿Se suspenderá Taylor Swift? Señores, acá dice 35 segundos Son quitón Ah, mira como de mano Garfield Mira por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!